El río más grande de Italia, en el norte del país, es el centro de un importante proyecto para mejorar este tranquilo oasis y su rico ecosistema. Tras varios años de abandono, garantizar la salud a largo plazo del Po, ubicado en la zona más industrializada del país, es crucial tanto para la economía transalpina como para el medio ambiente. La crisis climática ha acentuado los cambios dramáticos entre los periodos de lluvia, tanto en verano como en invierno. Esto ha aumentado los problemas a lo largo del río. Por eso, al restablecer el caudal, creamos una enorme esponja que puede retener el agua durante las precipitaciones y liberarla progresivamente durante el resto del año. De este modo, es posible arreglar el ciclo hidrogeológico y disminuir los riesgos relacionados con el cambio climático. El objetivo principal de la intervención es mejorar el caudal del río conectando los cauces abandonados. Actualmente estamos atravesando el tramo principal del río que está siendo cubierto por el plan de renaturalización, cuyo objetivo principal es eliminar las barreras de navegación hechas de arena para permitir que el agua fluya por donde no ha pasado durante más de 30 años. La confederación hidrográfica del POU explica cómo se llevará a cabo. Vamos a cortar la vegetación y a retirar partes, lo que permitirá conectar el río principal con esta zona varias veces al año. Al hacerlo, señalarán de agua zonas específicas que ya hemos identificado con el objetivo de mejorar la biodiversidad. Las comunidades locales que viven y trabajan en las regiones atravesadas por el río también se beneficiarán. Desde el turismo hasta la prestación de servicios relacionados con las embarcaciones, el negocio de Jennifer Baxi se ha centrado en el río POU. Esperamos que el número de visitantes se duplique hasta alcanzar entre 1.600 y 2.000 al año. Para una ciudad tan pequeña como la nuestra significa mucho que potencialmente podamos tener una clientela que sea alrededor de la mitad de la población que vive aquí. Esto significa que nuestro abanico de ofertas también aumentará. Cuanta más gente venga, más aumentaremos nuestros servicios. Esperamos duplicar los ingresos de nuestro negocio. Pero el proyecto tardará en completarse. No estará terminado antes de 2026. Es el año que marca el final del periodo de asignación del Fondo de Recuperación de la Unión Europea.